Buenos días, amigas. ¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren bien. Hoy es lunes y voy hacia mi trabajo como todos los días de la semana. Estos videos se ven como que si fuera muy repetitivo, como quiera que se diga. Son casi las 7 de la mañana y está oscuro todavía. Vamos a ver. En el celular se ve inclusive un poquito más claro, pero está más oscuro. Y el día de hoy no llevo café. En mi casa se termina la leche y a mí me encanta el café, pero con leche. Así que el día de hoy no puedo tomar nada caliente. A menos que lo compro por ahí. Pero a mí me gusta el que yo hago, no el que me gusta. Porque me gusta más el café, o sea, más leche que café. Pero, mi madre. Oye, se me va a dormir. El día de hoy ando con un sueño, porque Oliver me dio una noche bastante difícil. Él está enfermito, entonces no durmió nada. Me dio como congestionado. Y fue una noche muy difícil. Tengo un sueño. Yo lo que quiero es terminar el día. O sea, apenas empezó el día. Pero quiero que el día se termine para regresar a mi casa y dormir. De verdad que tengo un sueño. Los que están suscritos a mi canal de Aymedavid, quiero decirles que ya se ve un nuevo video. Fue un vlog de cuando fui a Philadelphia, la cosa de San Benjamín. Está bien bonito. Y ojalá ustedes puedan ir a verlo. Como les gustan los vlogs, también después que pasen... Después que terminen de ver este video, puedan ir a ver ese video a mi canal principal. Aymedavid. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! escuela, porque va a ser complicado un día llueveos, aquí ando yo con todas estas bolsas para la compra, hoy es lunes y hay que comprarle todo, mira aquí, saludo mi gente, como están por allá, porque yo estoy bien por aquí, saludo para todos mis seguidores, y yo tengo ejes de chofer siempre, todo el tiempo, realmente sí, no se maneja, realmente sí, déjame poner esta bolsa aquí, ya vámonos, vamos para el área de las carnes primero, la fruta, ay, a mí qué es esto, a mí me gusta, y mira como yo me lo como con tajín, pero yo no quiero eso, a comprar uno de estos, y unos tomates para hacer ensaladas, qué lindo se ven esos almohones, casi como tú, mi amor, ay, qué romántico, esto debería tener algo, así, con la bolsa, pero si yo quiero otra, toma, para que te acaricien la noche, tú sabes para qué es esto, imagínate yo, así, pasándote todo por tu espada, ya que le estoy diciendo a Regenis, que el churrasco va a decir, los rabos, eso es una comida muy cara, el rabo de vaca, miren cuánto cuesta eso, así que aprecialo, okay? Son Japanese, y en el jamón, eso, y entonces los son de chico, y luego, ooooh. Se ven bien en el sushi. ¿Eh? ¿Qué es esto? Mira esa larga ¿Se ve bien? Mami, ¿cómo yo me veo? Estás platico y todo se ve bien Aquí vamos ya para la casa con las compras hechas Y ahora viene la gran odisea Que es encontrar un parqueo Hay mucha gente que no le dice parqueo Sino que le dice estacionamiento Así que eso es lo que vamos a tratar de buscar Y aquí en la ciudad de Nueva York es un problema Eso que no aparece en ningún lado Así que si ustedes cuando vean este video Andan en lo mismo que nosotros Les tengo pena Sí, a veces uno puede tardar hasta dos y tres horas Buscando donde estacionarse Wow, tú sí tienes suerte Mucha Ay, tampoco exagere Pero eso sí, dos o tres horas Buscando Buscando un parqueo A veces se encuentra con... Depende porque por ejemplo Si es... Por ejemplo, ¿de qué hora se puede encontrar un parqueo? A las tres de la tarde O a las siete o a las cinco de la mañana Cuando todos salen a trabajar Pero si ya pasó como desde las seis de la tarde No se encuentra fácil, ¿no? Y... Se dura como así dos o tres horas Buscando Si nosotros nos pusiéramos hoy a buscar Tú das parte porque yo voy a ver media hora Y si no hay me voy a un parqueo Pago O sea, apagar un estacionamiento Exacto Podríamos fácilmente amanecer Buscando Y no encontramos nada Porque ya es muy tarde Son las casi nueve de la noche Yo les voy a grabar un poquito las calles Para que se den una idea Más o menos De cómo es que se pone este asunto De buscar donde estacionarse Yo estoy rojo Como un tomate Tú me miras ¿Qué fue lo que tomaste? Y amigos Miren cómo empezó la lluvia Por eso les dije Que teníamos nosotros Que salir a comprar Porque va a estar lloviendo Desde esta noche Hasta mañana Al otro día O sea, va a ser un día completo Eh... Yo espero que no vayan muchos pacientes A la clínica No, nadie mañana Y que diga la doctora Vaya a ser temprano Para su casa Miren cómo está la calle Que les dije que les iba a enseñar Toda esa línea Repleta Esa es la callecita Donde casi nosotros Siempre encontramos O sea, que cuando pasamos por aquí Y no hay estacionamiento Decimos Ya, no hay Ningún dato Entonces, sí Ahí nos cabemos Estamos chiquitos Sí No hay espacio Y el espacio que está Es muy pequeñito Así que Empezó la lluvia Mira, se va un carro de ahí Pero ahí se puede sesionar No se puede marquear No, no se puede Y no queremos tickets Si tú te sesiones En un lugar que no se debe Te dan un ticket De como 150 150 150 o 115 Algo así No recuerdo 150 Pero miren No hay nada Nada, nada Nada de espacio Por este lado Y amigos Y el día de hoy Sí que voy a esperar Un autobús Porque está cayendo agua Desde la noche Y no ha parado 解 Gracias Bueno, es un autobús Qué raro theseist missiles y los i llegas ¿Y no e lo vio? Soler Entonces, vamos a levantar Y yo Quagen Duda X X Y U Falta menos para llegar al destino Amigos, el último clip que vieron de este video Yo estaba de camino hacia mi trabajo Y ya salí hace rato Ya, no sé, estoy sacada en mi casa Ha estado el día de que no llovieron Entonces, mira, está súper nublado todavía Paró la lluvia solo por dos horas Y luego ahora mismo son las 2 de la tarde Y a las 4 de la tarde debe empezar a llover nuevamente Hasta las 4 de la mañana O sea, el día entero Lloviendo Para esto como que de esta gente que pronostican el tiempo Se pronostica que va a caer no sé cuánto de lluvia el día de hoy Bueno, ya llego para mi casa Mis niños están en la casa Como les dije Se quedaron con la prima de Argenis La prima de Argenis está pasando unos cuantos días con nosotros Así que ella me está ayudando mucho Yo soy muy agradecida con ella Así no tuve que mandar a los niños a mojarse Porque es mucha lluvia que está cayendo Yo sé que los padres que enviaron el monje a la escuela Fue porque no tuvieron con quién dejar a sus hijos Y más los míos que tienen con un poquito de gris Miren, señor Dios mío Lleva a pelear ahí Porque yo soy tranquila Pero cuando me buscan me encuentran Porque la luz estaba para mí Para que salgan y se paró Los traje para este lado Para mostrarles un poquito Cómo se pone Ahora en otoño Cuando se caen las hojas Los aros Miren qué lindo se ve todo esto aquí Ojalá puedan apreciar bien el colorcito Voy a llegar un poquito hasta allá abajo Para ver si se puede ver Un poquito más De lo bonito que se ve Este puente me queda bien cerquita Y yo vengo a cada rato Tengo un tiempo ya que no vengo En verdad Pero hoy quise mostrarles un poquito Cómo se ve Miren ese árbol Qué lindo Bueno, para mí se ve lindo Yo aprecio mucho la belleza Así de la naturaleza Y todo eso Ya para que no se aprecien los colores Como que no voy a llegar No voy a llegar para allá Ahora les voy a mostrar así un poquito Este es uno de los puentes más antiguos De aquí De la ciudad de Nueva York Ya yo le he hecho videos de este puente Anteriormente En mi canal principal está la historia Pero sí Está bien nublado Miren ese árbol Ese es el estío Highland Que pasa por allá Y esas son unas escaleras Que están terminando de construir Esa ciudad aparte Siempre está en construcción Ya ahora sí voy a llegar a mi casa Porque mis niños me están esperando Voy a cocinar algo A limpiar un poquito Como siempre Como mi casa es chiquita Hay que limpiar siempre Diario Porque si no O sea es un desorden Yo he durado a veces dos días sin limpiar Y es una cosa demasiado grande Al ser chiquito Pero también lo bueno de ser chiquito Es que se limpia súper rápido Yo termino de limpiar en menos de una hora Y limpio bien Así que vamos a ver Qué se me ocurre cocinar el día de hoy Y no sé Vamos a ver Voy a tomar una foto por aquí Que se ve bonita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!